Bueno, sean bienvenidos, bienvenidas, vamos muy rápidos, les voy a pedir unos minutitos y ¿por qué? Bueno, pues porque se ha puesto ya en marcha la aplicación para detectar si estamos en un riesgo bajo, alto o elevado de la COVID-19. Para ello, la Junta de Andalucía ya la ha puesto en toda la comunidad autónoma, la aplicación ya se puede instalar, pero nosotros les vamos a mostrar cuál es la que hay que instalar. Esta sería la pantalla que deben de, que van a llevar una vez instalen la aplicación, acepten todas las condiciones y pues permitan todos los permisos que hay que permitir, valga la redundancia. Bueno, vamos allá. Tenemos por aquí el vídeo de la instalación, ahí tienen el buscador, si es para Android tendrán que ir a Android, si es para Apple pues tendrán que ir o para iPhone a este buscador, la Store, ahí ponemos Radar Kobi. Es importante no equivocarse con el nombre, con la nomenclatura. No Kobi Radar, la oficial de la Junta de Andalucía del Ministerio de Transformación Digital es esta que les estamos mostrando, Radar Kobi. Ahí la tienen, la instalan y una vez instalada, pues a seguir los pasos que nos indica la aplicación. Ahí deben de continuar, deben de leer todo lo que nos dice para que se empapen y se enteren de todo lo que van a permitir en el teléfono móvil que nos prometen privacidad absoluta, que no van a utilizar nuestros datos y todo lo demás. Solamente esta aplicación va a servir para luchar contra la COVID-19. Bueno, tu privacidad, ahí tienen toda la privacidad, nos explica el anonimato, la discreción, tú decides y si decides continuar pues le das y aquí te explica cómo funciona. Hay que activar el Bluetooth, es un Bluetooth de bajo consumo. En el caso de tener un diagnóstico positivo introduce el código, un código que nos ha generado la aplicación y que está en una pantalla más adelante. Aquí activa el registro y las notificaciones de la exposición a la COVID-19 y ahí cuando activemos nos va a salir otra pantallita en la que ya confirmamos la activación de esta aplicación para luchar entre todos. Es importante que todos y cada uno de nosotros la lleve y que la activemos, que la instalemos con esto, vamos a luchar de una manera más eficiente a la erradicación de este virus. Aquí es donde tienen el botón donde se genera el código, ese código que ustedes van a meter en caso de tener la COVID-19. Bueno, aquí nos explica toda la información para la ciudadanía. También videotutoriales de que es un brote, un rebrote, etc, etc, etc. Las normas a seguir. Y en este caso, como pueden ver, exposición baja. No he visto exposición alta, pero bueno, imaginamos que puede ser unas letras rojas o algo de eso. Pero de momento vamos a quedarnos con esta pantallita, que yo creo que es la más bonita, exposición baja, por lo tanto no hay peligro. Y ya saben ustedes, lo que tienen que hacer es instalar. Esta es la pantallita una vez instalada y una vez abierta la aplicación. Ya lo saben, está ya activa en toda la comunidad autónoma. En concreto, ya saben que avisa a dispositivos móviles que hayan permanecido durante al menos 15 minutos a 2 metros de distancia. Luego, la Junta indica que al introducir ese código, la aplicación móvil avisa de forma anónima a todos los posibles contactos de riesgo que haya podido tener esa persona en los últimos 14 días. Esta aplicación ha sido diseñada por la Secretaría de Digitalización e Inteligencia Artificial. Activa al servicio de rastreo de contactos desarrollado por Google y por Apple. Este servicio funciona de manera completamente anónima y utiliza la tecnología, como les habíamos comentado, de Bluetooth, de bajo consumo de energía. Bueno, pues poco más les vamos a contar que instalen la aplicación y que ojalá no tenga que servir para decir que están expuestos a un riesgo elevado de esta enfermedad o de este virus. Pues nada más, señoras y señores. Ya saben, Radar COVID, no COVID-Radar, la oficial Radar COVID. Ahí, de todas formas, en el vídeo que les hemos mostrado queda bien reflejado que la aplicación se llama Radar COVID. Pues nada más, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Ahora que retomamos la normalidad, tenemos algo que decirte desde el comercio local. Seguimos contigo. Seguimos contigo. Seguimos contigo. Y nos gustaría que siguieras confiando en nosotros. Apuesta por el desarrollo de tu barrio y de tu pueblo. Apuesta por el comercio local de Córdoba. Llénate de vida. Llénate de Córdoba. Es un mensaje de Iprodeco. Diputación de Córdoba.